Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionados, se viven en Argentina, no se sabía que por una Argentina... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Arrancamos con actividad del Viernes Botanero y tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Puebla se enfrenta a las chivas. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Puebla. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de chivas visita al Puebla en cancha del Estadio Cuauhtémoc. Así es amigos, damos arranque a la jornada número 11, Viernes Botanero, con este partidazo. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Puebla, como recordaremos la jornada pasada, viene de golear 4 a 2, nada más y nada menos que al equipo de Pumas. Así es amigos, Puebla llega bastante bien, mientras que las chivas, los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, vienen de vencer fácilmente 2 a 0 al equipo de Santos Laguna, gracias a las anotaciones del Nene Beltrán y del Pocho Guzmán. Así es amigos, chivas anda bastante bien y bueno. En la tabla general encontramos al Guadalajara en la tercera posición con 21 puntos, mientras que Puebla se encuentra en la posición 13 con 10 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Puebla y las chivas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrán disfrutar por la transmisión de Azteca Deportes, por el canal de Azteca 7 y también por el canal de YouTube de Azteca Deportes. Y recuerden, dará inicio a las 9 de la noche, un poco nochecito para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.